El rostro de Concepción Ramírez aparece en la moneda de 25 centavos. Fallezó este viernes 10 de septiembre a los 79 años en su natal Santiago Atitlán, Sololá. Ramírez nació el 8 de marzo de 1942 y era originaria del cantón Sanjuyú. Las causas de su fallecimiento aún no se han dado a conocer tanto por parte de la familia como de las autoridades del departamento. Una comisión de Santiago Atitlán fue en busca de la mujer indígena más hermosa que pudieran encontrar. Allí descubrieron a Concepción, quien en ese entonces tenía 17 años. Fue elegida por el artista Alfredo Galvez Suárez. El rostro de Concepción Ramírez quedó plasmado en la moneda de 25 centavos desde 1964. En su pueblo era conocida como Doña Choñita. Durante muchos años fue ícono del departamento gracias a que su imagen fue acuñada en la moneda de 25 centavos que aún está en circulación. Se dedicaba a tejer trajes típicos en Santiago Atitlán, Sololá. En el 2018 el Congreso aprobó una pensión vitalicia de 5.000 quetzales.